¡Vamos al suelo! ¡Súmele para allá! ¡Ándate para allá! Para que suba Good morning Internet It is 6.30 in the morning and welcome back to the channel I just came out of the shower here I just had a shower here on this amazing waterfall It was a little bit cold I have to say but so amazing so amazing So I'm staying here with one of Ecuador's many indigenous tribes and spend the night here I'm not going to walk back I'll show you where I slept last night and they're preparing a breakfast now as well so let's see what's up for breakfast So this is where I slept last night it's a little dark so they prepared a bed for me here and I think they have some food supplies here and stuff but yeah, this was it This is the banana Platan or banana Platan Very good, I like it a lot I'm going to try one Try it one more I'll enjoy it Thank you Another? Thank you Thank you What herbs are inside the tea? This is a Luisa Oh They are delicious This is the same It's very high It's very hot It's very hot It's very hot It's good It's good It's good And what is this? Carne Ah, carne Ah, carne Very good It's good It's good You can't eat this It's very tasty I can't eat this It's very tasty These are good So This is the wood What's in the other hand? Yes And because then it's very tasty You can put it You can't make it Porque no tiene la tapa, le cierra para que cocine. Ah, ok. Sí, es igual que colocar la tapa. Allá. Ah. Entiendo. Ya. Bueno. Mucho gusto. Y que la vea bien. Cuide, suerte. Muchas gracias. Adiós. Yo. No. 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 Estoy acostumbrado. No. 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 ¿En serio? Pero como... Yo... ¿Te puedo dar así a subir? Para que vaya con confianza ¿Qué? O si, verás... Tienes cuadrarte y entrar... Sí Entrar adentro Claro, pero tienes que estacionar, estacionar y... Si puedes, ¿no? O yo te ayudo Nos vamos a caminar, ¿no? Sí Caminando ... ... ¡Gracias por ver! ¿Qué? Callipto acá, le Moment ¡Ah! Ponga el embraguele, ponga en primera, para que el freno de mano no le va a aguantar, se va a caer, póngale marcha en primera, póngale la marcha en primera. Primera. Ah, ok. Ya, ok. Ahí si va a trabajar. Bájale, bájale más, bájale más, bájale más, bájale más. O bajemos de abajo, ahí baja, apuente el embrague. ¿Qué? O, permíteme ya, te voy a, mira, tienes que bajarle la pata y hacerle un círculo. ¿Un círculo? Sí, para que dé la vuelta y entre el reto. El volante tiene que quedar soltente y para hacer eso tienes que pararte aquí. Y nosotros vamos a soltar la tarjeta para que des el círculo así. Con la llanta alzada, con las dos llantas alzadas haciendo un eje con la pata. No entiendo nada de... Yo, por eso, te voy a dar, dando la vuelta. Un poco de masa así. No va a ingresar así. Puedo... Es grande. Un poco. Esto choca aquí. Y esto de allá, acá. Pero puedes, push, un poco así. Puedo entrar aquí. ¿Me entiendes? Sí, vamos. ¿Le jalo por acá la llanta? ¿Eh? ¿Le jalo la llanta por aquí? No. 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 No va a ver. Ya le veo que me le... Si te ha deseadoоду... Se lo tenías. Voy a llegar. ¡Más sometimes! Cuidado, cuidado. Ten chocando. No. Heo. Quase. Qu 교 para allá. un poquito más, y ahí alzale esa parte, ese es el trío ahí ha chocado subió la llanta ahí está bien, piso la llanta, muy bien ya ahí, ahí no más, ahí no más, porque está golpeando, ok, piso la pata, si ya amárrala aquí, yo voy a subir muy bien, eres muy inteligente cuidado mira, aquí amárrala aquí amárrala para que en qué está trancando en qué choco está chocando, no tienes algo que se puede romper aquí, está sentado, le juro porque ¿Tú crees que está? ¿Para darte aquí? Para que dé más pesos, ¿no? Lo vamos a alzar y a hacer caer ahí. Tenemos que mandar allá porque tú eres todo para todos los pesos, va a faltar y con el precio se va a sacar esto ahora. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Vamos al sale. Muele por allá. Muele por allá. Ándate por allá, para que suba. Muele. ¿Le amarraste bien aquí? Sí. ¿Ya? Ahí le va a ayudar. Empújale Ramón para que pase aquí para que no le arrastre en esa mochila. Ok. Ahí nomás, ahí nomás. Allá le va a ayudar. ¿Mucho? Allá le va a ayudar. Sí. Ahí va a ayudar a que se le va a matar. Ok. Ya. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¡Vivo! ¡Muy en la moto! ¡Esa es la lleva! ¡Ok, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Um, un saludo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Não, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡ bud! ¡Yet separece! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué pesadísimo! ¿Puedes ir para bajarle? ¿Ah? ¿Puedes ir para bajarle? ¿Sí? ¿Y la bajaron bien? ¡Chao! 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 I've been waiting for a while here now but they're not sending the basket and now there's nobody here to tell me what the schedule is or when they might send it I'm not going to wait here for I don't know maybe an hour or two hours just don't know plus I also don't know how big the size of that basket is and if I'll fit and now there's nobody here to help me get Alaska in either so I think I'm going to try and find my way around this river see if there's another way I can cross it because here it's just not going to work and then definitely you know I'll see that in the kiosk you know why and now there's no need ¡Suscríbete! First house to me Hello doggy, it's okay So Alaska found a place to sit here dry underneath this so if there is any more room And she is guarded by a fierce little dog So if there is any more rain then I don't have to worry about that Yeah, I ended up in Puyo today I didn't think I would get here today But yeah, what a day, what can I say That river crossing was crazy In hindsight I am thinking why did I think that was a good idea And just squeeze Alaska on this little steel basket hanging, I don't know, 30 meters above some river And yeah, it was actually pretty crazy I don't really know what I did But anyway, I did it and I made it across But yeah, I will never forget that one So that was it for today I really hope you liked this video If you did, please give me a big thumbs up And subscribe down below And then I will see you in the next video Thank you Thank you